Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alvarado y es un verdadero placer estar con todos ustedes para hablarles un poco, sin lugar a dudas, de la rivalidad del juego de apertura FC Dallas contra el equipo de Chicago Fire. Se disputará la Copa Brinkston, que surge obviamente de la gran rivalidad que hay entre ambas aficiones, tanto la de FC Dallas como la de Chicago Fire. Y para ello, qué mejor que hablar con nuestro capitán, Daniel Hernández, que si no me equivoco va a encarar su segundo partido contra Chicago, vistiendo la casaca nuestra, pero también el primero en Pizza Hut Park. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Ya listos, preparados para el primer partido de este torneo 2011. Sí, va a ser mi primer partido aquí en casa contra el Chicago Fire. Me tocó jugar en contra de ellos allá en su casa, que fue un empate 1-1. Pero la verdad, muy orgulloso de estar aquí con este equipo de la FC Dallas, poniendo la playera del FC Dallas, apoyando toda la afición aquí. Ojalá que podamos ganar este partido que es muy importante para toda la afición de aquí de Dallas. Lo importante para nosotros es empezar bien. Es el primer paso de este torneo. Siempre queremos empezar este torneo con una victoria. Entonces, lo importante para nosotros es empezar este torneo en buen paso. Daniel, cuando hay rivalidad, se quiere ganar en todo. Allí no hay ningún tipo de reserva en ambos conjuntos. Vos ya jugaste donde ellos ahora vienen a casa. ¿Qué te han dicho de esta Copa Brimstone? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo has experimentado? ¿Cómo lo viviste allá en su casa? Esa rivalidad, esa presión del público de Chicago Fire, que ahora sentirán el nuestro, obviamente, ellos aquí en Pizza Hut Park. No, claro. Es obvio que se siente la presión de la afición de ambos lados. Todos sabemos la rivalidad entre los dos equipos. Yo creo que más para nosotros es un partido, más que nada, por orgullo, para la afición de nosotros. Nunca queremos perder ningún partido, pero más que nada, por la rivalidad que tenemos contra Chicago. Es un partido, primero, el primer partido del torneo de este año. Segundo, importante para toda la afición, que nos apoyan en todos los partidos. Es un partido, una rivalidad que siempre queremos ganar para toda esa gente que nos apoya y nos ha apoyado por tantos años. Vamos empatados en cuanto a post-temporada. En una los eliminamos nosotros y en la otra nos dejan ellos en el camino. Pero hay jugadas destacables, como un gol en el último minuto allá por el 98 del salvadoreño El Zarco Rodríguez. De alargue en las series cuando se jugaba tres partidos. Jugar contra Chicago creo yo que hay un sentimiento aparte. Son partidos especiales. Esta es la tercera vez, si no me equivoco, que abriremos con ellos una temporada. Y obviamente el año pasado le ganamos la serie. Sí, así es. Yo creo que como jugador lo importante es ganar todos los partidos, todos los partidos posibles. Pero como usted lo mencionó, esta rivalidad es muy importante para toda la afición, toda la ciudad de Dallas. Yo sé, igual para la afición de Chicago, tiene el mismo orgullo para tratar de ganar esta copa. Pero para nosotros es importante empezar este torneo muy bien, ojalá con una victoria. Y por toda la historia que tiene esta copa, queremos tratar de brindar esta victoria para toda la gente de Dallas. Viene el profesor Carlos de los Cobos al frente de este equipo de Chicago que tanto éxito tuvo con la selección de El Salvador en las pasadas eliminatorias. Sí, así es. Un entrenador muy conocido, pero yo creo que nosotros por nuestro lado también tenemos un entrenador con mucha historia, que nos hizo muy buen trabajo el año pasado, que llegamos hasta la MLS Cup, la final. Entonces, ahorita en la pre-temporada vamos a un buen paso. Vamos a un buen paso, se ve muy bien el equipo y ya preparados para empezar este torneo de 2011. Y ojalá que puedas empezar con una victoria contra Chicago, que es una realidad muy importante. Daniel, ¿qué le podemos decir a los aficionados que nos siguen a través de FSDalas.com? Sos el líder del grupo. ¿Qué les podemos decir? Obviamente ellos quieren que lleguemos otra vez a la final, porque llegamos lejos la temporada pasada. Esperarán lo mismo y un poquito más. El título, obviamente, ahora. No, así es. Primeramente hay que agradecerle a toda la afición de Dallas. Más que nada por el apoyo del año pasado, que sin ustedes no hemos podido llegar a la final. Desafortunadamente no podemos traer la Copa de Aléa Meleas aquí a casa. Pero ojalá este año nos va mejor. Yo tengo toda la confianza de mis compañeros en este equipo. Y con todo el apoyo de ustedes este año, 2011, ojalá que podamos traer el trofeo este año. Si alguien sabe de finales, eres tú. Así es. Me ha tocado muchos finales, pero sin el campeonato. Entonces ojalá que este va a ser nuestro año. Daniel, gracias. Gracias a usted. Bien. A ustedes también gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. No se olviden, 19 de marzo, 7.30 de la noche, Pizza Hut Party Stadium. FC Dallas contra Chicago. La Bridgestone Cup está en juego. La Bridgestone Cup está en juego.